Entonces, 2.115 motos están en un listado, el cual fue publicado por el boletín oficial Relevadas Motos de Este Galpón, justamente para ser compactadas. A partir de la finalización de este dicto, 30 días va a disponer la gente para ponerse al día con lo que sea de la tramitación de que haya sido la multa, a partir de ahí recuperar su moto y si no, ya se va a disponer a la destrucción del motovehículo, justamente. ¿Cómo fue que se decidió y se definió en cuanto a estas 2.000 motos? Teniendo en cuenta que sí hacía mucho tiempo que estaban aquí, ¿cómo es la determinación de este listado? Las motos que ya a partir de los 6 meses tienen permanencia en este lugar, de acuerdo a las leyes de medio ambiente, pueden ser destruidas justamente. Entonces hay motos que desde que se dio inicio a este sistema, desde el 12 de septiembre de 2014, que están aquí almacenadas. Justamente esas motos y hasta estos últimos 6 meses pasados son las que pertenecen a esta lista. ¿Cómo puede hacer el propietario? ¿Tiene que presentarse? ¿Qué debe traer? El propietario tiene que traer su documento nada más. Si es que no tiene la copia de la multa, acá le vamos a facilitar una para que se dirija al juzgado de faltas, que es de la municipalidad, no de la provincia, en calle Alem, donde transmitan en el carnet de conducir. Si no, cuando se le hizo el operativo, ahí se le debió haber entregado una copia de la multa con la que se pueden dirigir y ahí tramitar justamente lo que es la subsanación de la falta. ¿Las multas son variadas? Las multas son variadas, que van desde la falta de casco, falta de carnet, estado de la moto, cubiertas lisas, bueno, todas las variantes que se han hecho públicas hace un tiempo, siguen vigentes hasta ahora. ¿En este galpón hay un total de cuántas? Aproximadamente 3.500 motos. ¿De distintas cilindradas? Que van desde los 50 centímetros cúbicos, sí, hasta los más comerciales, que son los 150, 200, algunas 300, pero ha sabido haber de todo cilindrada. ¿Hasta cuándo hay tiempo para el propietario, para presentarse, para en todo caso poder retirar su moto, que no sea compactada? El edicto finaliza y a partir de ese momento tiene 30 días, aproximadamente va a tener hasta el mediados de julio para ponerse al día. Hasta ese momento puede venir acá y retirar la moto, después de ese momento ya se va a disponer la compactación. ¿Hay motovehículos que habían sufrido una multa, el propietario la retiró y después volvió a ser multado por otra situación? Un montón de casos de ese tipo, sí, 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 son muchísimos los casos de esos, que han entrado hasta dos o tres veces incluso. ¿A este mismo galpón? Sí, a este mismo galpón. ¿Funciona otro galpón por inmediaciones de este lugar, de la ciudad de Paraná? Tenemos otro depósito en La Picada, que justamente acá está un poco saturado, entonces se llevan varias motos para no interrumpir con los operativos hacia ese lugar, donde ahí todavía son almacenadas y algunas de esas motos de la compactación se encuentran allá justamente.